Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que allá en la gloria Tengo una mansión Cual alma perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Cuando al panteón Ya me lleven No quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando La canción que más me agrade El luto llévenlo dentro Teñido con buena sangre Este mundo es muy chiquito Y yo lo anduve rodando Por eso quiero Me lleven Con una banda tocando Canten o lloren muchachos Que yo lo he de estar gozando Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada No le llores en la tumba Ya no escuchan Y las flores No las pueden recibir Cuando quieras dar amor Siempre hazlo en vida Y tu gente se podrá sentir feliz No reniegues con Dios Padre Por su muerte Cuanto tiempo los mantuvo junto a ti Pero no tuviste tiempo para ellos Y hoy te duele que tuvieron que partir Lleva flores a la tumba Y se marchitan Los suspiros que les dejes volarán Cuando quieras a tu gente Hazlo en vida Ya de muertos No lo pueden disfrutar No me digas adiós Si no hasta luego Dios determinó Que en el cielo estoy mejor No me digas adiós Si no hasta luego Tuve que partir A un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós No te preocupes más por mí Porque donde estoy Porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós Si no hasta luego Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será por solo un momento No te preocupes más por ti No te preocupes más por ti No te preocupes más por ti No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por ti No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por ti 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 Porque yo Estaré esperándote en el cielo Porque yo Estaré esperándote en el cielo Con los brazos abiertos En un lugar mejor Hoy en el cielo No me digas adiós, sino hasta luego No me digas adiós